Mándeme a sus hijos los sábados para que puedan aprender también en nuestros talleres. La pregunta de hoy es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Llegamos a Cristo, ya somos creyentes, ya nos adoptaron a esa familia maravillosa ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice el americano, hang for your life, ¿verdad? Préndase por su vida. Usted no puede dejar ir algo que Dios le ha regalado. Si lo sabe, dígame un fuerte, amén. Qué doloso y qué duro era cuando íbamos al zoológico. ¿Cuántos conocieron el zoológico del Salvador? Amén. Está igual que antes, nunca hay nada ahí, ¿verdad? Pero en el zoológico vendían unos como, no son capiruchos. Exacto, ¿cómo se llaman esas cosas? Que le da vuelta ahí a Cebuya. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Amén, bien, ok. Y a otro le compraba, pongámonos más cursi. Le regalaban un globo con helio y el mono pasmado le entregaban. Y yo, mami. Mono pasmado, amén. Había que afianzarlo. ¿Cuántos vinieron con su pareja el día de hoy? Amárrenla porque andan locas, ¿saben? Así decía mi abuelita. Amarren a sus gallinas que mis gallos andan sueltos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Acaso vamos a tener en vano la sangre de Cristo viviendo y haciendo lo que nos ronca la vida? No aferrándonos a la salvación tan linda que Dios nos dio. Quiero llevar en la Biblia algo que estamos desarrollando los jueves, que es Romanos capítulo 1. Y vamos a descansar en el versículo 5. Porque la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 5, nos habla de que recibimos algunos regalos. Dos de ellos primordiales y la tercera es una obligación. Y la palabra en la Carta a los Romanos que fue escrita desde Corinto por el apóstol Pablo. A donde fue escrita en Corinto entre el año 56 al 58 después de Cristo. Está hablando de la necesidad de la exaltación de Cristo a través del conocimiento de su doctrina. En pocas palabras, Pablo nos dice que entre más conocemos de la Biblia, más glorificamos a Dios. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. No me diga que ama a Dios y no lee su palabra. No me diga que ama a Dios y no guarda su palabra. No me diga que ama a Dios y se congrega como usted quiere, no como la Biblia requiere de nosotros. No me diga que ama a Dios y odia a su hermano. No me diga que ama a Dios y no hace nada por el reino. No, 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 no. No, dice la Biblia y palabras de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leer Romanos capítulo 1 versículo 5. Mi versión es diferente, solo preste atención. Y dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Oremos al Señor, Padre, que esta mañana podemos entender qué debemos hacer ahora que estamos en Cristo. ¿Qué debemos hacer ahora que ya eres nuestro Señor y Salvador? Toque el corazón de aquel que no te conoce, ten misericordia de él o de ella. En Cristo Jesús le pedimos, amén. Y el peor dice, amén. Amigo, cuando uno vive en el exterior, en este caso en Estados Unidos de Norteamérica, todo joven añora cumplir 21 años. Y voy a delimitarlo porque específicamente en el estado de Florida, para poder entrar a una discoteca, para poder tener una bebida embriagante, para poder tener un crédito a su nombre, usted necesita tener 21 años. Cuando yo me fui de mi casa, yo tenía 17 años. Y llegué a la Florida y lo primero que yo quería hacer era conseguir un ID, una identificación, que dijese que yo tenía 21 años, como la quiero el día de hoy. Amén. Chiste para inteligentes. Hermano, y nosotros íbamos a la entrada de la cantina o del bar o del lugar donde íbamos, y el que estaba, el bouncer, el que cuidaba, decía, no, decía, si no tenés ni pelo, bicho, nada de barba, todo lampiño, vayan para afuera. Pero llegó el día. Llegó el día que cumplí mi mayoría de edad. Y ese día, Señor, hoy puedo entrar y puedo salir y puedo fear y puedo hacer lo que quiera, pero se me había olvidado que a pesar de que podía hacer lo que yo quería, ahora las consecuencias eran mías. Ahora, las consecuencias eran mías. Amigo, antes de venir a Cristo, tu vida desordenada no hablaba mal de Dios. Hablaba mal de ti. Si lo entiendes, dígame un fuerte amén. Antes de venir a Cristo, el bolo eras tú. Antes de venir a Cristo, el adúltero era yo. Antes de venir a Cristo, el ladrón era aquel. Pero cuando vienes a Cristo, la cosa cambia, porque ya tienes mayoría de edad, ya tienes una ciudadanía en el cielo, ya tienes un nombre nuevo, y ahora el bolo es el Hijo de Dios, el adúltero es el Hijo de Dios, el ladrón es el Hijo de Dios. Y esas consecuencias no te las vas a quitar de encima. Mi pastor general dijo todo el día, miren señores, si Dios solo suma y sigue, suma y sigue, decía el pastor. Ahí te está preparando las facturitas, y algunas de ellas te las va a dejar por poquitos, por su misericordia, y otras te las va a dejar de un solo. Entonces, pastor, dígame, ahora que estoy en Cristo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Número uno, esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Se lo dijeron a un joven llamado Josué, cuando estaba entrando a una tierra que no conocía. Y mire cómo Dios cambia las cosas de mal para bien. Cuando están en Egipto, Él deja ir, ¿cuántas plagas deja ir el Señor? ¿Seguros? Pues deja ir todas las plagas para Egipto, y de repente se los lleva a un lugar que le dice, vas a repartir la tierra que fluye en leche. Y aquí hay un dato curioso, la abeja es el único insecto que alimenta a los seres humanos. Anótenlo, aunque en México se comen hasta las cucarachas. Eso se comen los gusanos en el mezcal, eso se ponen críos, no, no, no. Pero la abeja de toda la creación es el único insecto que alimenta a los hombres. Aquí viene un dato curioso, no dije teológico. Dios ocupa lo más vil de la tierra para bendecir a sus escogidos. ¿Qué tengo que hacer? Esfuércese y sea valiente. ¿En qué pastor? En mantener la fe, en mantener la palabra, en tratar de mantenerse puro. En buscar un estado de purificación o de santificación. No a través de sus obras, porque sus obras son muertas como la mía, sino a través de la palabra del Señor. Trate de mantenerse fiel al llamado que Dios le hice. No me cambie el llamado de Dios por nada, ni por nadie. Vendrán cosas atractivas, vendrán buenas ofertas, vendrán buenas invitaciones. Pero quiero que diga conmigo cuando las vea, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no son los deseos de mi carne, es lo que Cristo pide de mí. Si eso es para Dios, se lo damos de corazón. Entonces, ¿qué hago, pastor? Estando en la familia del Señor, esfuércese y sea... Cuando nos casamos, aquellos que hemos pasado por ese proceso infernal... Está bien, Ochoa. La primera semana bien súper pro, porque usted está con la niña y todo es nuevo y qué lindo. Pero ya cuando repite camisón, ya la cosa va cambiando. Allá aparece la bicha donde la mamá, mami... Fíjate que él no era todo lo que decía. Y era como ronca. Y por todos lados... Es el chiste para inteligente, ¿no? Y mira mamá, si es quitándose los zapatos y hasta los zancudos se van. Y comienzan las quejas. Entonces viene la mamá que está llena de sabiduría. ¿Cuántas madrecitas hay aquí en la casa del Señor? Eso no lo supera a nadie. Por eso es que Dios escogió una mujer para tener a su hijo. Si no hubiera escogido a un hombre. Nunca se le olvide. Ay, que yo, ¿qué? ¿Qué? Levante la cara y camine. Por eso Dios la escogió a ustedes. Entonces viene la mamá. Y ya le digo, marido quería, marido tiene. Si lo sabe, dígame fuerte a mí. Hágale. Hágale. A hoy que ya disfrutó el dulcito. Ya no quiere el envoltorio. Hágale. Tú nunca vas a llegar a disfrutar lo que la vida te da si no te esfuerzas y eres valiente. Y luego lo segundo dice, no temas. Ni desmayes. Pero aquí viene la bendición. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando la bendición de Dios nos acompaña, tú puedes ser feliz hasta en la cárcel. Cuando la bendición de Dios te acompaña, puedes ser feliz hasta en un funeral. Porque en el mismo funeral decimos, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Puedes ser feliz con Dios en todo lugar. Llegué a la iglesia de Santa Ana y había un joven que vamos a omitir su nombre. Porque está procesado por X crímenes. Cuando yo lo conocí hace 15 años atrás, estaba sirviendo en la parte de afuera de la iglesia. Completamente tatuado en su cara. Pero completa, con uniforme y de corbata. Gente que quería cambiar. Y estuvo por ahí como 6, 7 años. Pues ayer que llegué a parquear el auto, justo antes de la prédica. Que eran las 6 de la tarde. Lo primero que pregunté fue por mi amigo. Hey, y mi amigo el de los tatuajes. No, mi pastor me dijo. Te quedará malo, me dijeron. Pues sí, pero ¿y dónde está? Ah, ya lo tienen, me dijo, en la cárcel de Sonsonat. Y eso. Le dieron 30 años, me dijo. ¿Cuántos años le dieron? ¿Y por qué? Ay, me dijo que tenía varios clavos, me dijo. Siste para inteligente. Tenía varios clavos. Entonces, ella estaba libre, estaba ahí. Pero de repente apareció un criteriado. Y el criteriado es lo más cobarde. Lo más insólito. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo como no soy abogado. Mucho menos juez. Ahora es un muerto de hambre. Que le van a dar mil pesos. Le van a cambiar el nombre. Le van a tener una casa de refugio. Le van a dar una ciudadanía en algún lugar. Y ponerle el dedo a todo. Y hasta inventan. ¿Y cómo puede usted decir que es mentira si está criteriado? ¿Cómo dice que es mentira? No puede. Por él les cayó el gran volado que acaban de armar. Que no sirvió para nada. Agarraron un criteriado. Y lo señaló a él. De ese y seis asesinatos más. Uy, ya les dije. Amén. En el momento me puse a pensar. Pero si él era servidor. Dios le permitió conocer su gracia. Conocerlo a él. Llevárselo. Para ir a pagar lo que debía. Pero la salvación no se la quita nadie. El gozo no se lo quita nadie. El llamado no te lo quita nadie. Ojo. Esto va a sonar raro para los religiosos. Tu tío murió borracho. Pero hace treinta años aceptó a Cristo. La salvación que Dios te da no se pierde. Te va a ofender. Me vale un sorbete. Lo que Dios le regaló a tu tío. A tu hermano. A tu papá. Que se quitó la vida. Que se ahorcó. Que se fue con otra mujer. Que se revolcó con un hombre. Eso no te lo puede borrar. El regalo que Dios te dio. Porque fue Dios quien te escogió. Ah que lo que pasa es que los frutos. Y vos quien sos. Que sos el juez o que sos criteriado. Vos también. O tu moriste en la cruz del Calvario por ellos. O tu los escogiste. Por eso dice. No temas ni desmayes. Porque es cierto que tropezamos. Es cierto que la regamos. Es cierto que pecamos. Pero Dios no abandona a sus hijos querido. Dios está esperando para darte la mano. Hay que admirar al hombre que se levanta de una caída. Y darse a la una y la gloria. Hay que admirar a la mujer que se levanta de una caída. Entonces pastor que hago. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Número uno. Número dos. No temas ni desmayes. Número tres. ¿Por qué? Porque Jehová. Tu Dios. Estará contigo. Si lo sabe. Dígame un fuerte amén. Es duro muchas veces poderlo decir. Si eso es para Dios. Salamos de corazón. Es duro muchas veces Señor. Si. O sea que mi amigo. Que le dieron 30 años. Que está en Son Sonate. Que está detenido. Por algo que sí cometió. Por algo que se le acusa. Por algo que la ley le ha aprobado. Que sí cometió. A través de un criteriado. Que no tenemos seguridad. Si lo cometió o no. Está ahí. En compañía de Dios. ¿Y a qué lo llevó Dios? A predicar. Es que yo no sé quién te dijo. Que Dios vino para sacarte. De los problemas y apuros financieros. Yo no sé quién te enseñó. Que Dios vino para darte la sanidad. Y que aquí te vayas para el Mahahual. Todo el resto del domingo. A darle gracias a Dios. Por tu sanidad. Alrededor de una mesa de cerveza. Dios vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Pero si Dios ya te encontró. Entonces esfuérzate. Y sé valiente. No tema ni de mayes. Si eso es para Dios. Amo de corazón. Porque Jehová tu Dios. Estará contigo. Donde quiera que vayas. Hay gente. Que desea. Nuestro mal. Se lo voy a repetir. Por si no le han contado. Tengo un amigo. Con el cual nos vemos. Semanalmente. Y me dice. El día de ayer. Que estábamos caminando un poco. En la banda. Ey mister. Me dijo. Me amargó la cena. Y me dijo. ¿Y por qué te amargué la cena? Ah. Me dijo. Es que me fui a sentar. Con unos cheros. Y desde que me senté. Como sabe que yo camino. Y entreno con usted. Y me preguntaron. Ey mirabo. Y es cierto que. Ese bicho anda todo pintado. Ey mirabo. Y es cierto que. He dicho tal cosa. Miren mister. ¿Sabe qué? Me dijo. Me levanté de la mesa. Y el otro amigo. Con que entrenamos. Le dice. Mirabo. Y vos en la mesa. ¿De quién te sentaba? ¿Sabe por qué sufre usted? Porque quiere hermano. Yo aprendí algo de mi patrón. No se mete con la chuma. ¿Se recuerdan? Si lo sabe. Dígame fuerte a mí. ¿Qué le decía? Así le decía. Duro. El maestro es duro. Me está con la chuma. Ambe. Y cuando lo querían instinar. Y cuando lo querían criticar. ¿Sabe qué nos respondía a nosotros? Yo sé quién soy. Así es. Yo sé quién soy. No. Si con error. Yo sé quién soy. ¿Cuántos sabemos que tenemos identidad nueva en Cristo? Entonces. ¿Cuál es el miedo que le tenemos a la crítica? Usted le critica. Porque se sienta con la gente equivocada. Porque a partir de aquí. Hoy en la tarde. Vas a estar en un chupadero. De un baby shower. Un chupi shower. En una despedida de soltero. Con la Biblia bajo el brazo. Y te van a estar diciendo. Es que tu iglesia. Es que tu pastor. Amigo y hermano. Y que sabe el chancho de amor. Si nunca lo han besado. Están ajenos a la verdad. Usted tiene que tener. Esa determinación. De saber que cuando. Usted no se sienta. En la mesa. Con los escarnecedores. Que la Biblia le llama. No lo está haciendo por amor a usted. Lo está haciendo por amor a Cristo. Porque retrocederon. Y comencé. Porque antes de venir a Cristo. El borracho eras tú. Ahora soy yo. El hijo de Dios. Ahí es donde cae el pecado. Ahí es donde viene la falta. Mira vos. Fíjate que hoy que estoy haciendo las cosas bien. Nada me sale bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que he comenzado a ofrendar o a diezmar o a servir. Mira. Todo va para atrás. Mira. Que te mando. Que te esfuerces. Seas valiente. No temas. Ni desmayes. Y le voy a aumentar algo. Porque hambre no vas a aguantar. Dios va a proveer hermano. Aún sin el empleo. A él se le da una y la gloria. Aún sin la oportunidad. Pasamos. Y digo pasamos. Porque somos amigos. Por procesos. Que muchas veces no entendemos. Y esta semana. Tengo un buen amigo. Había montado algo maravilloso. Había querido hacer algo diferente. Quería empujar cierto tipo de deporte. Cierto tipo de actividades. Y todas las cosas. Pero es que absolutamente todas las cosas. Se seguían cerrando. 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 Los que estaban encargados de poder proveer y hacer las cosas. Gente que no vale la pena. Gente que está ahí por un puesto. Y no por un llamado. Bloqueando. 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 Y el día que terminó con la expo que quería hacer. Y con el evento que quería hacer. Me llenó el corazón ponerlo. Lo estaba monitoreando. Teníamos invitado la semana pasada de la Florida. Y le puse. Dios no abandona a sus hijos querido. Te voy a contar un testimonio. En esta iglesia por tres años. Dimos sangre, alma y cuerpo. Por hacer ese congreso de jóvenes en Cisco. Contra viento y marea. Contra crítica. Contra señalamientos. Contra bloqueos. Y te tengo un testimonio. Dios estuvo ahí los tres años que lo hicimos. ¿Cuál es nuestra petición ahora? Señor danos una nueva altura. Danos una nueva altura. No se preocupe. Si le estoy rayando el hígado con usted. Estoy hablando. Cuando Dios llama. No vas a ser tú quien lo va a parar. Pero hay de aquel que estorbe. Pero hay de aquel que estorbe. Pero hay de aquel que se ponga a jugar. Que no sabe ni para dónde viene. Ni para dónde va. Dios tiene planes. Y sobre tu naturaleza. Lo va a cumplir. Porque Él es soberano. Cuidado. Mira. Que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová tu Dios. Estará contigo. ¿A dónde dice? Amén. Pero donde quiera que vayas. En línea recta. Lo voy a decir de otra forma. Dios no bendice círculos. Dios bendice líneas rectas. No. Me quedé aquí. Con los mismos amigos. Con la misma onda. No. Dios no bendice círculos. Dios bendice líneas rectas. Siempre te pregunta. ¿A dónde quieres llegar? Nunca te pregunta. ¿De dónde vienes? Por eso dice la palabra. El que a mí viene. No le echo fuera. Pero la palabra del Señor. Me motiva. Y me dice el día de hoy. Que ahora que estoy en Cristo. Debo de cuidar lo que hago. Porque mis acciones. Ahora sí me suman. Cuando antes no me sumaban. Porque vi ignorancia de pecado. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Primera de Crónicas. 19.13. Primera de Crónicas. 19.13. Si alguien ha aprendido algo. Dígame un fuerte. Amén. Primera de Crónicas. 19.13. Estamos hablando. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Estamos en Cristo. Pastor. Me voy a esforzar. Voy a ser valiente. No voy a temer. Voy a esperar. Porque Jehová estará conmigo. Pero aquí viene una invitación. Primera de Crónicas. Capítulo 19. Versículo 13. Cuando lo tenga. Me dice un fuerte. Amén. Y dice la palabra. Esfuérzate y. Esfuérzate y. Ey Señor. Tiene que trabajar en equipo. Dentro del equipo de trabajo. Usted siempre se va a encontrar. Con personas que van a impedir procesos. Personas que van a entorpecer procesos. Van a tener ese embudo administrativo. Dígame conmigo. Embudo administrativo. ¿Cuál es el embudo administrativo? Toda la gente vierta la información. Pero llega a un punto. Donde el que tiene el embudo administrativo. Él la regula. Y no la deja pasar. Él la regula. Y no deja que fluya. Él la regula. Y no deja que la cosa camine. En tu vida vas a tener embudos administrativos. Pastor. ¿Y con quién puedo trabajar? Si la Biblia dice. Maldito aquel que confía en el hombre. Fácil. Con el Padre. Con el Hijo. Y con el Espíritu Santo. Hugo Solís dijo en esta iglesia. Él se ala una y la gloria. ¿Sabe qué dijo? Jesús y yo somos mayoría. Trabaja en equipo. No vaya solo. Fuimos a Apopa. Sábado pasado. Una graduación de capellanes. Estaba el comisionado. Estaba un coronel. Estaba el alcalde. Estaba un montón de gente. Entonces de repente le digo. Pastor. ¿Cómo le tratan? ¿A quién a Apopa? Bien. Me dijo. ¿Y aquí cómo? No. Me dijo. Es que yo cuando camino en las comunidades. No camino solo. Camino con la directiva de la comunidad. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? ¿Cuántos saben que Dios es el creador de los cielos y la tierra? Con Él camine. Amén. Con Él camine. Todos los días. No se mueva si Él no dice. En el Antiguo Testamento. ¡Qué espectáculo hermano! A mí eso me encanta. ¿Cómo sabe usted que lo que viene atrás de usted es una ambulancia? ¿Por qué trae? Amén. Ok. Por la sirena. ¿Cómo sabe usted cuando viene la policía? Porque vienen corriendo. Yo les dije ayer. Miren. El mundo está tan pelado y tan denigrado. Porque le hemos bajado a la predicación de la palabra. Y en la vigilia. Que antes. Cuando decían. ¡Ahí viene la guardia! ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levánteme la mano. No tenga pena que se le nota. ¿Ven? ¡Ahí viene la guardia! La mara salía. Los bichos vagos de la colonia. Todos. ¿Por qué sabían que le iban a dar palo? Hoy la policía va caminando por la calle. ¡Ahí viene la muchacha! La policía sale corriendo. ¿Sí o qué? Que vuelva la guardia hermanos. ¡Amén! Y le fue que lo pichó a un marero. Pero bueno. A lo que quiero llegar. Es que igual está el mundo entero. ¡Ay! A mí me gusta cuando mi pastor general viene. Porque. Los muchachos que lo cuidan. Creen que ellos son Jesucristo. Pero cuando no vienen. No valen nada. Así es el cristiano que deja la Biblia aquí. Y sale sin Cristo. Allá es para la calle. Nadie le hace caso. No valen nada. Porque has dejado tu llamado. Se lo voy a poner como lo dijo un trovador. Que fue asesinado en Guatemala. Cobardemente. Que es un general sin su uniforme. Nada. Entonces ¿cómo se te ocurre salir a la calle sin Cristo? ¿Cómo se te ocurre emprender un negocio sin Cristo? Voy más allá. ¿Cómo se te ocurre? A ver. Afinar una relación personal. De matrimonio. De noviazgo. De compromiso. Sin Cristo. No se puede. En primer libro de crónicas 19.13 dice. Esfuérzate y esforcémonos por un propósito. ¿Por quién? Por nuestro pueblo. No me esté hablando de Israel. Hábleme de su familia. Esposos y esposas. Amantes y amantes. Tienen que hacer un esfuerzo. Por su pueblo. Usted cuide su casa. Que la iglesia la cuida Dios. No venga a enmendar primero la iglesia. Si no puede enmendar su casa. Ahí está escrito. Perdón que se lo diga. No, no se puede. Dice que la persona que gobierna la iglesia. Tiene que ser una persona apta. Que tenga en orden su casa. Y en sumisión a sus hijos. Ahí dice. Si usted no lo ha leído. Vaya a leer. Entonces no venga a decir. Vamos a arreglar el Salvador. Hermanos. Si no podemos arreglar nuestra propia casa. No podemos arreglar nuestro propio corazón. Por eso en primer libro de crónicas 19.13 dice. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. El pueblo que Dios le dé a usted. No es mi familia. Es la suya. Los hijos que Dios le dé a usted. No son los míos. Son los suyos. Es tan fácil ver para afuera. Y señalarle a los padres mal. Hermano. Yo estoy atravesando momentos. Que nunca. Yo nunca he sido papá. Es primera vez. Un hijo de 19. Que va a cumplir 20. Un hijo de 17. Que va a cumplir 18. Un hijo de 15. Que va a cumplir 16. Miren que inteligente soy. Y estos bichos. Cada quien tiene una locura. Vino el hijo de Marcos Witz. Se llama Carlos. Es maravilloso. Simpático. Bicho loco. Ustedes se acuerdan aquel niño que cantaba. Yo te busco. Amén. ¿Se recuerdan de él? Que tiene como 30 años hermano. El pelo. El cabello. Lo tiene hasta aquí. Fíjese como son de religiosos. Oh. ¿Y a usted qué le importa? Usted cuide el suyo. Lávese su pelo. Si me entendió. Dígame. Amén. No. Pero como andas metido en la vida. Todo el mundo. Menos en la tuya. Como andas queriendo corregir el mundo. Menos en tu mundo. Como andas opinando en la familia. Todo el mundo. Menos en la tuya. Ustedes perdí la visión. Cuando dice. Esfuerce. Y esforcémonos por nuestro pueblo. Es que los desordes del mundo. Se comienzan arreglando por nuestro corazón. Pongámosle las manos de Dios. Señor ordename mis deseos. Hermanos. ¿A cuánto nos gusta comer? Ayer llegamos a la vigilia. Y la hermana que me atendió. Muy amablemente. Donde Nicky Chávez. Pastor me dijo. Tenemos costilla. Tenemos pollo. Tenemos carne. Y tenemos tres leches. Adivinen que pedí. Amén hermano. Pero no le digan al profe. Ay me lo llevo. Y usted lo ve. Señor que rico. O sea que hasta llora. Es como cuando ve a la mujer del prójimo. Hasta llora uno. Mamacita. ¿Quién te puede quitar eso? Y la que está empurrada. Es la que lleva con él. Solo Dios. ¿Y usted cree que a los 48 años. No le aparecen uno un montón de pollitos. Ofreciéndole de todo. ¿Y usted qué cree? Que yo soy diferente a usted. No hermano. No tiene una idea. Pastor usted lo que necesita es un masaje. Con final feliz. Hoy no vamos a querer. Hoy no vamos a querer. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si está recibiendo algo. Dígame algo por favor. Sí. Porque me hacen los que no entienden. Esfuérzate. Y esforcémonos. ¿No se le rinda al cifote que le sacó a la nota? Yo tengo ese problema. Si mis hijos no son científicos. ¿Y de dónde? Pero no significa. No. Le digo mira hijo. Hace lo que querrás. Yo quiero que seas feliz. Te gustaría bailar en un tubo. Algo. Pero que te motive. ¿Me entiende? Esfuérzate y esforcémonos. Y esforcémonos. Número cuatro. ¿Y ahora qué? Vaya conmigo a la Biblia. A primera de Pedro. Capítulo uno. Versículo quince. Si alguien está aprendiendo algo. Dígame un fuerte amén. Ay Dios mío. Este sí nos va a golpear. Primera de Pedro uno quince. Sino como aquel que os llamó. Es. Santo. Sé también vosotros. Santos. Pero espérese. Siga, siga. En toda. Vuestra manera. De vivir. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ah, si. Santo. De no robar es fácil. Porque no hay donde. Amén. Santo. De no andar en fornicación es fácil. Es un gran fello. ¿Y quién te va a dar caso? Pero cuando hay algo que te da. Se dice. En toda. Vuestra manera de vivir. Si usted es jefe. Si usted es auditor. Si usted es un encargado de una empresa. Hermano. Sea justo con la gente. Sea justo con la gente. Yo les he dicho toda la vida. Que yo nunca he sido administrativo. Estoy operativo. Pero en la visión que nosotros tenemos. Como operativos. Es que la gente sea justa. Porque vamos a pelear. Porque vamos a pelear. Hermano. Su dinero. Usted me debe. Llevese hermano. Si a mí no me está robando. A quien se lo quitó. Le va a venir la factura. Créame. Sea justo. La iglesia se pone con los siete pecados capitales. Que han cambiado con los tiempos. Y ahora le han metido el cuidar la naturaleza. Como pecado capital. No, no, no. Dice en toda vuestra manera de vivir. Yo admiro algo de mi hermana Patty. Que lo he aprendido mucho. Y trato de copiarlo. Y es que ella no habla mal de nadie. Yo nunca he recibido una llamada de mi hermana. Que me diga. Mira Toby. Ya viste a la fulana de tal. O ya viste que tal cosa. Por más violento que sea. Nunca. Yo he recibido. Eso de ella. Ella lo aprendió de mi mamá. Mi mamá no se mete en nada. Pero le digo. Cuando la han visto ustedes aquí opinando. Nunca. Es fundadora de esta iglesia en 1977. ¿Le guste o no le guste? Como dijo aquel señor de Nicaragua. Solo que yo no estoy exiliado aún. Pero eso me gusta a mí. Entonces cuando dice la palabra. Que nosotros no solo tenemos que esforzarnos. Sino que tenemos que ser santos. En toda nuestra manera de vivir. Es el punto donde usted no le consta. No lo repita. Si usted no lo vio. No lo repita. ¿Qué es la mejor respuesta que puede tener? Fíjate que no sé. Te voy a averiguar. Pero no sé. Santiago habla de nuestra lengua. Dice que con nuestra lengua caemos. Tropezamos. Encendemos de todo. Hacemos de todo. Y creemos que no. Hermano. Por favor. La Biblia dice que el que domina su lengua. Domina todo su cuerpo. Y cuando la Biblia dice ser santos. En toda vuestra manera de vivir. Incluye la lengua. Controlemos la lengua. Estaba escuchando al pastor Ricardo Estivel. De la iglesia CCI. Canal 53. En cable Tigo. Él salió de esta iglesia. Compañerito de la hermana Patty. De aquellas generaciones. Ahora es pastor principal en El Salvador. Y me gustó lo que dijo. De mi púlpito. Dijo Ricardo. Nunca. Van a escucharme a mí criticar a otro pastor. Wow. Suficiente tengo. Ya sé quién Él es. No me tienen que venir a decir. Ellos regalan sillas en los hospitales. Ellos les compran cosas a la gente con hambre. Porque esas obras son vanas. Dios dice que Él anda buscando adoradores en espíritu. Y en verdad. ¿Quiénes son esos? Los que quieren ser santos como Él es santo. Esfuércese. Esforcémonos. Seamos valientes. No desmayemos. Arreglemos nuestros problemas del interior. Pero por favor. Intentemos al menos. Vivir como Cristo vivió. ¿Cómo era Él? Transparente y duro. Porque era duro. A la mujer cuando le encontró le dijo. Porque cinco. De un solo le dijo. ¿Qué tal le caería a usted que aparezca un hombre? Muchachita. Usted ocho maridos ha tenido. ¿Cómo respondería usted? Bechis. Son nueve. Ah. Y te olvidó el minutero. Amén. Así le entró Jesús. Porque cinco maridos has tenido. Pero ¿sabes qué? Él le dijo. No te condeno. Me encanta. Me encanta. Porque ahora que nosotros estamos en Cristo. Podemos esforzarnos. Los unos por los otros. Podemos hacer el intento de cambiar. Y permitir que Dios nos cambie. Número cinco. Vaya conmigo a Deuteronomio 6.18. Si alguien ha aprendido algo. Dígame un fuerte amén. ¿Qué hacemos hoy que estamos en Cristo? No se me quede sentado. No señor. Deuteronomio. Capítulo 6. Versículo 18. El libro de la segunda ley. ¿Y qué dice la palabra? Y haz lo recto. Y bueno. Véame para acá. Diga conmigo. Lo recto. Y bueno. Ay. ¿A cuánto le gustan las cosas buenas aquí? Yo estaba leyendo en redes sociales. Hay un app. Se me olvida el nombre. Que usted puede calificar los restaurantes donde usted va. Entonces cuando le den ganas de irse a comer un par de choris. Por ejemplo. ¿Verdad? Usted googlea y pone choris. Y abajo de los choris le sale el review. Le sale lo que la gente dice. Buenísimos panes. Qué rico. Ojalá que puedan estar en la asamblea legislativa. Cosas así. Que le den eso en vez de camino real. Bien pro. Pero hay gente que se toma el tiempo. De denigrar ese restaurante. No sirve. Y que yo llegue y no el menú no estaba. Ok. Cuando dice la palabra. Haz lo recto. Y lo bueno tiene que ver con el primero que te dije. Esfuérzate. Y se va a limpiar. Yo sufro hermano. Y los que trabajan en mantenimiento. Me van a entender. Quiero que vean su templo. Cómo está todo el tiempo. Parece que fue ayer que lo inauguramos. Pero esto toma tiempo. Ahí están los de retorno. Los guardianes del templo. Todo el día. Todo el día. Ordenando sillas. Recogiendo papeles. Despegando chicles. Poniendo esto. Trapeando el sonido. Todo el día. Todos los días. Para que cuando usted venga al culto. Cuando se venga a sentar. Las sillas estén ordenadas. Los carros estén puestos. Los parqueos estén pintados. Las puertas se enciendan. Lo de los aires. Este funcionó. Todo el día. La palabra dice en Deuteronomio. Haz lo recto y bueno. Ante los ojos de quien. Aquí está la diferencia. No vaya a lamerle las botas al jefe. Haga lo bueno y lo recto cuando el jefe no está. Deje que los rumores hablen bien de usted. Acuérdese que la persona que llega con el rumor primero es la que tiene la razón. Pero dice la Biblia. Esta es mi risa y mi garantía. Que luego viene la verdad y lo descubre. Usted haga lo recto. Haga lo correcto. Haga lo bueno. Use materiales de primera calidad. Eso le quiero decir. ¿Vieron lo que está pasando en Venezuela? Una fiscal salió volando de por allá. Y la tienen ahí en Estados Unidos. La estaban entrevistando en CNN. Y bien curioso dice ¿Cómo se roba? No, si no se llevan los pocos de pisto. Son cosas que ya se hicieron aquí. ¿Y qué se hacen? Van a recarpetear la calle tal. Y tiene que tener 6 milímetros de recarpeteo. Entonces cotizan, hacenla todo. Todo es legal. Y a lo recarpetean en lugar de ponerle 6 le ponen 1. Si me entendió diga muy fuerte a mí. Es como los panes con jamón del estadio. ¿Lo quiere con aguacate? Sí, le echó allá una semilla. O lo de la soban, hay uno. Y con un palito todo negro va la mayonela. Ay, usted viendo para todos lados lo mete a la boca. Al rato y la mortadela. Ya que me entendieron. Hagamos lo bueno y lo recto ante los ojos de... Amén. Dice la Biblia que quien esté en paz con Dios. Él hará que sus enemigos estén en paz con nosotros. Usted esté en paz con Dios. Ahorita no te van a entender. Te van a rechazar. Te van a criticar. Te van a denigrar. Hágalo recto y lo correcto. A mí me encanta cuando hay gente que se presenta así. Yo tuve el privilegio de entrevistar al actual fiscal. Duro, hermano. Juela. Duro. Y cuando le pregunté a los colegas de él cómo él es. Es así como usted lo ve. Siempre. Duro. Trac, 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 trac. Y dice usted, qué bonito. Y cuando yo pregunto, ¿y de mí qué dicen? Dicen, ay, pastor. Corrupto, ladrón, desgraciado. Dios mío. Pero yo tengo un sueño que algún día digan. ¿Y qué tal? Tobito, divino. Justo ese hombre. Hermano, jamás el mundo va a estar de acuerdo con lo que es de Dios. Así que mi invitación final del texto que le acabo de dictar era. Que haga lo justo y lo recto delante de Dios. Y deje que Dios se encargue de los hombres. Tenga paz. Entonces, pastor. ¿En qué aterrizamos el día de hoy? En que Romanos capítulo 1, versículo 5. Nos dice que Dios nos regaló dos cosas. La gracia y el apostolado para la obediencia de la palabra de Dios. Y la obediencia de la palabra del Señor consiste no en hacer mi voluntad, sino en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre me ha dicho a través de todos los textos que hemos leído. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias. Porque el día de hoy hemos aprendido qué hacer cuando ya venimos a tus pies. ¿Qué hacer ahora que somos cristianos? Y hemos aprendido, Señor, que debemos de esforzarnos y ser valientes. No debemos temer ni desmayar. Debemos de esforzarnos por nuestro pueblo, la familia que nos diste. Debemos de repartir esa tierra que Tú nos has heredado. Hemos aprendido que debemos de santificarnos o apartarnos por a Ti. Hemos aprendido que debemos de hacer lo recto y lo bueno delante de los ojos de Jehová. Así también, Señor, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Amigo, usted que está acá sin Cristo. Usted que tal vez ha pensado en esta hora que ha estado caminando lejos de Dios. ¿Por qué no viene a Él el día de hoy? Hay consejeros caminando los pasillos para confirmar lo que Dios ya puso en su corazón. El deseo de conocerle. El deseo de reconocerle en su corazón. Póngase de pie. Mientras la iglesia canta y decimos, aún siendo así, un pobre pecador. Siendo imperfectos. Siendo imperfectos. Aún sin merecerlo. Dios me ama. Dios me ama. Dígalo, iglesia, de todo corazón. Sin su amor, sin su perdón, sé que sería de mí. Dios me amó tanto, entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Y lo decimos de corazón, Dios me ama. Dios me ama. Y su amor es tan grande, incondicional. Y Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe. Bien. Siendo muy honestos, siendo muy honestos, nosotros los cristianos que estamos aquí reunidos. ¿Cuántos ya sabíamos esas cosas? Levánteme la mano, porque lo sabíamos. Amén. Pero hay una grada más. Para los que ya lo sabíamos. Y lo voy a leer. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Esta es la tarea que lleva y llevo yo. Y dice la palabra. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. O sea, se lo pongo de otra forma. Comenzó a cotizar la AFP, pero se aburrió y dejó de cotizar. ¿A quién le quedó el pisto? Al gobierno, a la AFP. ¿Me entendió ese rollo? Ok. Pero si ya comencé y estoy cotizando. Ay, aunque sea yo voy completándole, pero ahí le voy metiendo y le voy incrementando. Cuando llegue el día de su retiro, ¿a quién le quedó el pisto? ¿A usted? ¿A usted? Porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén.